Un mensaje para la gente bonita de Bolívar Hola, un mensaje a todos mis bolivarenses Los llevo siempre en mi corazón Y hoy los estuve representando con mucho orgullo Y con mucha felicidad Así es que nada, los amo Les envío un beso y un abrazo Y pronto nos vemos en Cartagena Un mensajito a los cordobeses, a los ganaderos Bueno, un saludo a todos mis ganaderos A todos los cordobeses Los voy a seguir representando Y voy a luchar siempre Por eso que debemos reforzar Y por todas sus virtudes Por último, un mensajito a los televidentes de Canal Córdoba Un saludito a todos los televidentes de Canal Córdoba Que por aquí nos escuchan Muchísimas gracias Es la señorita Bolívar A través de Canal Córdoba La señal de la vida La señal del planeta La señal de la vida 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 La señal de la vida